La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Una mujer vencida, llegando hasta su hombre Con voz entrecortada, de esta manera habló No vengo a reprocharte, ausencia de mi vida Ni a suplicar cariño lo nuestro terminó Yo vengo por tu hijo, por si llegas a tiempo El pibe se nos marcha camino del Señor El pibe nuestro hijo se nos muere No sabes cuando te quiere y llorándome mi Dios Decile, decile que yo los amo Que tengo fría las manos y en el pecho mucha tos El pibe se ha quedado con tu madre, por favor No llegues tarde, si aún quieres darle el adiós Si te espera, solo vine para eso Corre por hondo, dale un beso, si aún te queda corazón Del brazo de la otra, se desprendió el malevo Y el patio de ladrillos temblando lo cruzó Y esa mujer vencida sin fuerzas, vacilante Se fue tras de su paso, soltando un lágrimo Se oyó la comparsita El pago de los pagoes Tras de una nube negra La luna se ocultó Y fue por vez primera Que en ese viejo patio Mientras lloraba un tango Ninguno lo bailó